en el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero José Lito Félix. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes para todo el país, para todos los dominicanos, buenas tardes para todos mis compañeros de este espacio, el gobierno de la tarde, la Z ciento uno, saludar a los técnicos de esta emisora. En este comentario me quiero referir pues a algo que trataba el viernes de acuerdo al discurso del presidente y los datos ofrecidos. El pasado viernes yo había dicho que me hubiese gustado ver al presidente no rendir pues cuentas al país en ese discurso sino hablar en diferentes áreas de las cosas que en este cuatrenio se debe hacer en la República Dominicana en diferentes instituciones. en diferentes áreas que son importantes. Pero durante este fin de semana yo estuve analizando el discurso del presidente que trató pues a nivel de diferentes áreas, sectores, sectoriales, datos que viene siendo una rendición de cuentas, pero esos datos en esas diferentes áreas están cruzándolos con informaciones, informes técnicos, incluso publicados por el Banco Central, por crédito público y una cantidad de instituciones que deben por un tema de transparencia subir a sus portales el tema de las diferentes ejecuciones. Pero me quiero concentrar en el tema de la educación en el tema de la educación, lo planteado por el presidente que de hecho generó reacción hasta por el sector magisterial con relación al tema del remozamiento de las escuelas. El presidente dio unos datos sobre la cantidad de planteles que de hecho sobrepasa la cantidad real que hay en la República Dominicana. Y yo cuando me puse a analizar en el contexto de lo que había pues dado a través de su discurso al país, yo quiero detenerme a decirle al presidente así como se lo dije el viernes, de que me hubiese gustado escuchar al presidente hablar de la realidad que vive educación. Y ustedes saben por qué yo digo que me hubiese gustado escuchar al presidente hablar sobre el tema de la realidad de educación, porque fíjense el ADP, un estudio publicado, refleja la realidad de educación. Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, el IDEC, publicó un informe que allí lo que hay en materia educativa en la República Dominicana realmente es sorprendente. Y la pregunta es la siguiente, porque me parece, me parece que en el país lamentablemente los funcionarios le mandan un informe ejecutivo a los presidentes y muchas veces son datos que de verdad que se contradicen. Presidente, hay datos que se avisen, propiamente publicados por informes oficiales, y le estoy hablando, aquí lo tengo, el informe oficial de cada una de las áreas, cruzado con las fuentes como el Banco Central, Crédito Público y otras instituciones. No corresponde a la realidad de los datos que usted ofreció. Y me parece que desde mi punto de vista, eso no es una ventaja decirle quizás al país en el momentum, como ese es ese es momentum que es un momentum de 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 nivel, de fiesta, de alegría, de euforia, de aplausos, de 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 reconocimiento, yo creo que no se gana nada. La verdad es que la República Dominicana, reitero, en materia educativa, le hace falta muchas cosas. Muchas cosas. Y yo espero que en este cuatrenio usted pueda lograr, como usted mismo lo ha prometido, realizar una buena ejecución a favor de la educación dominicana. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Al igual que en educación, como en el sector eléctrico, que lo vi tratar de decir que prácticamente reconoce, porque es un tema de generación. Sí, pero usted recibió un sector eléctrico estable y lo trató por encima, por arribita. No sé si es porque usted no quiere reconocer que ha sido un fracaso el tema del sector eléctrico. Independientemente de la toma de posición del del viernes y de la de la las designaciones de funcionarios y del desfile y de todo lo que usted usted pudo hacer, la gente está recibiendo apagones en la República Dominicana. O sea, hoy, lunes diecinueve, ya el país entra en otra realidad. Y en la realidad que entra el país es que quiere comenzar a ver cambios en esa área, en el tema eléctrico, que ha sido un dolor de cabeza, de cabeza, y un fracaso. Y yo espero que, que, que en la humildad se reconozca que ha sido un fracaso. Pero al igual que el sector agropecuario, el sector agropecuario, que entra en un segundo periodo con una realidad latente. Y, y usted puede sentarse con todos los sectores dentro del sector agropecuario, con todos los productores, y es el mismo, la misma queja, la misma situación. Y son tres áreas, tres sectores importantes para la República Dominicana. Eso es sin mencionar el tema del empleo, el tema de la inseguridad, que todas esas cosas que son temas que se tratan permanentemente en la República Dominicana. Y, de hecho, salen en las principales encuestas de estudios y de trabajo que se hacen en el país. Ahora inició un nuevo cuatrenio. Y les repito, no hay excusa, ya no hay guerra, no hay pandemia, ya prácticamente usted tiene la mayoría en un Congreso Nacional, usted tiene una fuerza pública, poder político, para resolver esas situaciones que enfrentan los dominicanos. Y usted sabe por qué yo le digo, y ojalá, y aquí me detengo, ojalá, que en este nuevo cuatrenio, presidente, usted pueda encontrar personas que le hagan crítica constructiva. Ojalá usted pueda encontrar personas que le puedan decir a usted la verdad. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto? Persona, porque yo como comunicador soy muy respetuoso de la investidura. Pero creo que hay que hacer señalamientos y hay que hacer, pues, crítica constructiva. Y usted sabe por qué yo le digo, porque en este país, a propósito del comentario que hacía mi compañero Héctor Rodríguez Pimentel en su experiencia, este país presidencialista, mire presidente, cuídese de los lisonjeros, porque son los que aplauden, los que resaltan todo. Usted ve la alfombra roja, todos se lo van a poner, óiganme, en una dimensión, y yo entiendo que es un momentum. Pero esos lisonjeros, esos, le voy a decir, esos son los que le dicen, no, presidente, no escuche nada, usted está bien, usted, dele pa'lante. Todo está bien. Todo hay que celebrarlo, todo hay que aplaudirlo. Y el que habla algo, algo contrario, lo mandan a callar y ofenden. ¿Usted sabe por qué? Porque esos mismos, le estoy hablando como comunicador, y por la experiencia, porque yo conozco el Estado, yo he pasado por el Estado, y sé lo que es el Estado y el poder político. Esos mismos son los que iban a las oficinas de Leonel y de Danilo. ¿Usted sabe a qué? A decirle, usted está bien. Y a todos los ministros, usted está bien. Es más, pertenecían, estaban inscritos en el PLD. Esos, muchos de esos, muchos de esos, y reconozco algo. Es cierto que lo hemos discutido aquí. El que se quiera ir de un partido político, se puede ir. Y hay gente que se van por criterio, porque entienden que es así. Pero muchos de esos, y mírense en ese espejo, presidente, aplaudían. Usted lo hizo bien. Reforma constitucional, vamos pa'lante, cámbiela. Y de eso hay que cuidarse. Y usted sabe por qué, yo se lo estoy diciendo. Porque este cuatrenio, usted está obligado a entregarle al país, ya que usted decidió no presentarse. Un gobierno de todo lo que usted prometió, porque ese va a ser su legado político. Y usted tiene que decirle a la República Dominicana, miren, yo no me reelegí, yo duré ocho años gobernando la República Dominicana y voy a entregar este país. Pero ese país que usted va a entregar tiene que corresponder con la realidad de ese momento. No por lo que usted diga, con la realidad de ese momento. Por eso le estoy dando, usted no me ha pedido un consejo, pero comienza a escuchar la voces crítica, que son voces constructivas, para que usted no deje que su gobierno en este cuatreno se caiga. Y así usted pueda ser un verdadero gobierno ante la crisis que pasa este país en diferentes áreas, como el sector eléctrico, como la parte de educación, y como el sector agropecuario, entre otros. Usted tiene que obligatoriamente resolver, y usted resuelve, si usted aleja a los que aplauden, a los que pasan por la alfombra, a los que le dicen que todo está bien, que luego se olvidan de usted. Y como dijo Rodríguez Pimentel, le dicen, ¿Quién es usted? Yo no lo conozco, y se sublevan. Llévame Francia.